No sé cómo salir de ti, de la interminable oración oscura que eres, de la noche que eres para el cuerpo, de las ganas y el atragantamiento de llorar que eres. No sé cómo salir, hasta caminar el mundo me encierra, hasta tomar un café o sentarme me encierra. Me atrapa contigo en esa jaula para animales solos y maltratados, porque estoy separado de mi cuerpo desde aquel día, porque estoy solo de semanas rodeándome, de futuro enorme, de presente y cosas mudas. Y no sé salir de ti, y no sé querer olvidarte. No sé convencer a mis manos de tu partida, del pequeño abandono en el que en mis días van descubriendo nuevos recuerdos, nuevas trampas para descubrirme pensándote. De la noche a la mañana cambió tu manera de mirarme. De la noche a la mañana este sol nuestro se quedó niño solo en mis manos solas. El riesgo de amar es perderse por mucho tiempo, quedarse sin nuestra forma de ser preferida, sin lo mejorado que somos. El riesgo de amar siempre le traerá al alma años de mala suerte, un cuerpo sin alma, caminando entre un tumulto de parejas de la mano. El riesgo es quedarse atorado, porque del amor uno nunca regresa a tiempo ni regresa limpio. El riesgo de amar es perderse,